Cuando solo estuve con tu padre Y de este caliente al cielo Y de este senso Pensando a que no te voy a decir Pero cuando no darme cuenta Que no lo voy a decir Pensando en ti Me la paso pensando en ti Amor Quiero sentir ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Parece! ¡Vamos a darle! ¡Vamos aenti ti! ¡Vamos a derrière! ¡Venga Chiquito! ¡Vamos Valentino! ¡Vale! ¡Vale! ¡Valentín! 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 ¡Valentín!